Escuela Primaria Ignacio Ramírez La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar La escuela primaria Ignacio Ramírez, danza de concheros, el paso del camino, primer y segundo brazos. La escuela primaria 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 La escuela primaria